Pasa el tiempo, se vuelve más fácil creer Que hago lo correcto, marcharme sin decir por qué Y es que todo marcha bien sin ti Pero cuando tú no estás, me falta un pedacito De mí, de mí, de mí Tal vez no es un buen momento Tal vez yo lo saboteé Me has dejado con mil dudas Que aún no me puedo explicar Pero cuando estás aquí, estoy bien Pero cuando tú te vas Me falta un pedacito De ti De ti Acércate un poquito Dame un pedacito Que me falta dentro de ti Déjame como antes Con mi pedacito Paqui, tranquillito Sin pensar De ti De ti De ti De ti ¡Suscríbete al canal! No matter what the future brings As time goes by